gente muy buenas a todos espero que tengan un excelente fin de semana y como saben día jueves y día jueves te traigo las novedades manga de la semana y esta vez te voy a mostrar esta novedad publicada por editor libre llamado my hero academia team up story el tumbo número uno así que bueno quedate porque vamos a ver un poco el manga el dibujo la sobrecubierta todo así que bueno gente vamos con la intro bueno gente antes de abrir el manga te comento que my hero academia team up mission que este manga shonen que es obviamente un spin off de my hero academia es este manga es escrito y dibujado por el señor yoko akiyama obviamente basado en la idea original del señor kohei horikoshi manga que se publicó en el año 2019 en la revista mensual saikyo jam donde se publican mangas derivadas de la shonen jump y también la villa te comento que este manga de formato tango y actualmente se continúa publicando y aquí le tenemos gracias a editor el libre que ahora te lo voy a pasar a mostrar bueno gente ahora sí vamos a ver el manga my hero academy team up mission número uno la sobrecubierta gente a todo color bien en el gris metalizado que tiene que estar muy bueno igual que en los tomos que vienen publicando y brea regularmente muy bueno vemos lo mismo gente aquí y aquí atrás tienen pero bueno aquí no tenemos ninguna palabra del autor ni nada el dibujo es de yoko akiyama que la verdad que lo hace muy similar obviamente a a jorikoshi vamos a ver gente el manga idéntico el dibujo de mente muy similar a jorikoshi pero creo que jorikoshi a mí me encanta como dibuja los últimos capítulos de el manga la verdad que hace un dibujo increíble gente me encanta como dijo ese hombre no me encanta como dijo ese hombre y me presento hola me llamo yoko akiyama que empiece team up mission más o menos estaba viendo que son digamos nos mandan a hacer misiones tanto a algunos héroes como a algunos otros personajes también juntos aquí atrás de en la sinopsis dice el cual estudiantes y eres profesionales formamos un equipo para participar en diversas misiones formamos un equipo para participar en diversas misiones y es muy bueno que están los dibujos que me gusta la verdad que muy bueno muy bueno que estaba color también más que te ha estado con la gente se ve lindo gente lo voy a leer y le voy a decir que me pareció mensaje de coge jorikoshi empieza un spin off con todas las letras y está ilustrado por aquí llama que me enamoró con su trabajo bueno bueno gente esto fue más giro academia team up mission disculpen publicado por editorial y brega bueno gente y así lamentablemente llegamos al final de este vídeo espero que esta novedad me giro academia team up mission publicada por la editorial y brega te haya gustado vemos un poco la sobrecubierta el tamaño el dibujo de verdad que el dibujo de yoko aquí llama muy casi muy similar al de escoger jorikoshi pero obviamente en los dibujos de jorikoshi los últimos capítulos de que estoy viendo por ahí de boku no giro son una cosa de loco gente así que bueno gente espero que les haya gustado ya sabes que cualquier comentario sugerencia o duda me los dejas en los comentarios de este vídeo y como siempre digo no te olvides de dejarme un like suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas ninguna novedad de manga así que bueno gente les ha hablado marcelo y nos vemos en el próximo vídeo chao